Tú hoy quieres que me vaya y yo quiero quedarme aquí Tú no me hablas, me rechazas y yo no sé cómo llegar a ti Dice que cometí un error, que fue un tonto al no entender Ser hombre es esa, ser feliz a una sola mujer No sé cómo le haré sin ti, difícil de creer Que la vida te lanza rocas pa' caer No es fácil para mí ahora que yo te perdí, ahora que me convencí que tú eres para mí Dice que te hice sufrir, tu corazón lastimara y las cosas que vivimos como te pude engañar Esto tuvo que pasar para darme cuenta yo de mi maldito error y no valorar tu amor Ahora que todo acabó, sé que debo continuar aunque la vida te lance rocas para tropezar Para volver a empezar, para volver a soñar que tú te quedabas conmigo por la eternidad Querer no es igual que amar, sexo no es igual que amor, pero ahora es diferente El que pierda aquí soy yo, el que te falló soy yo, el que te engañó soy yo, el culpable de tus lágrimas Mamá mía es eso y yo ahora que todo acabó, sé que debo continuar aunque la vida te lance rocas para tropezar Tú hoy quieres que me vaya y yo quiero quedarme aquí Tú no me hablas, me rechazas y yo no sé cómo llegar a ti Sé que cometí un error, que fui un tonto al no entender Ser hombre es esa, ser feliz a una sola mujer No sé cómo le haré sin ti, difícil de creer Que la vida te lanza rocas pa' caer Una y mil cosas hice para verte sonreír Una roca la vida me lanzó y destroce nuestro amor Cada mañana despierto pensando solo en ti Mi corazón no deja de llamar, de gritar, vuelve a mí Tú hoy quieres que me vaya y yo quiero quedarme aquí Tú no me hablas, me rechazas y yo no sé cómo llegar a ti Sé que cometí un error, que fui un tonto al no entender Ser hombre es esa, ser feliz a una sola mujer No sé cómo le haré sin ti, difícil de creer Que la vida te lanza rocas pa' caer Una roca te hace tropezar, de la cual hay que volverse a levantar De la cual hay que volver a pensar, meditar y analizar de lo que pudo pasar En la vida siempre hay que convivir Con decisiones cual te vas a reventir Con decisiones que frustran tu camino Y lo único que queda es resignarse y seguir De la cual hay que volver a pensar, meditar y analizar de lo que pudo pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!